Está súper bien y estamos bien complacidos de tener un hijo llamado Mache. Sí. Con eso dicho, mi algoritmo sabe que... Tienes un bebé. Que yo tengo un bebé y me envío unas cosas tan chulas. Por eso de tener el gallimbo en el Seri Hour bien de niño, creo que es prudente enseñarle unos videitos cutesy que, by the way, no le di save a uno de una dominica que no tiene que ver nada con bebés. Pero hay un video corriendo. Creo que lo vi en TikTok. Lo viste en TikTok. Lo haya visto, donde lo haya visto, se me olvidó darle save. Soy una basura porque es uno de los videos más bonitos. Y empezó de una manera bien romántica y yo, ok, voy a parar esto y voy a ver esto con Vero. Y es de una mujer bastante joven, dominicana, hablándole a la cámara y diciendo, cuando nos casamos, nuestra luna de miel, la queríamos celebrar aquí, en París. Y este café que me estoy tomando este, no era un café, era un cappuccino que me estoy tomando, era lo que queríamos hacer aquí en París, frente a la Torre Eiffel. Y no lo pudimos hacer y decidimos hacer una boda más grande y ahorrarnos ese dinero para un pim pam. Pasaron los años y no lo hicimos. Y cumplimos un montón de sueños. Y se acabaron las oportunidades porque tú falleciste. Pero hoy cumplo esa promesa y estoy contigo en el espíritu. Entonces yo como, ay Dios mío, entonces empezamos a llorar. Empezaste. Vero y yo. Empezaste a llorar. Tú lloraste. ¿Yo lloré? Tú lloraste. Ok. Tú te tiraste hasta este. Porque es que Vero también no sabe simplemente dejar que las lágrimas fluyan. Ella es. Hace las cucharitas que este hace. Este... Ok, pues ese video no lo tengo, pero quiero enseñarle esto que es chulo. Porque esto es un tipo que está, o una tipa, está haciendo la fila del supermercado y tiene a su hijo. Ok. Y el hijo está, se pone a hacer algo con otro niño en la fila del laú. Están teniendo una batalla de baile. Sí. ¿Cuán cabrón? ¿Está eso? Chulísimo. Tú me haces un favor. ¿No hay un pañito? No, hoy no hay paño. ¿No? No, te doy la frisita. Ajá, una servilleta. Y discúlpame, Carlito, es que está... ¿Babeando un poco? Sí, tiene... Está babiendo mucho. Este... ¿Qué es la qué? Todo bien. Ah, tengo otro video. Ajá. Déjame ver, espérate. Maybe lo pongo ahorita cuando... El de Van Van. ¿Te acuerdas del de Van Van? ¿Qué es Van Van? No sé. ¿Tú no sabes quién es Van Van? No, no sé quién es Van Van. La canción que yo escuché ayer como 50 veces. Está aquí. Señoras y señores, quiero que conozcan a Van Van. Ah, guau. Sí, sí. Ey. Ey. My name is Van Van. I'm trying to play. Playing outside every day. Yeah. Okay. El papá de venta el chile de... My name is Van Van. I'm trying to play. Playing outside every day. Yeah. Me encanta el papá de yeah. Tira la pista. Yeah. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Get it. Get it. Playing outside every day. Yeah. Yeah. ¿Cuántas veces esa nena practicó eso? Que ese no es el mejor fucking video del mundo. Está bien bueno ese video. Okay. Señores, esta semana ha sido una semana de mucha apuntaera en el celular. ¿Sí? Cada vez que ver y yo discutimos, yo no tengo nada. Yo es... Ahora yo soy una persona que dice, apunta eso cuando tú tienes alguna queja, porque... Bueno, en esencia produce este programa. Okay. Okay.